Si el Congreso aprueba la reforma tributaria presentada hoy, tendremos que acostumbrarnos a hablar del impuesto a la riqueza con las mismas tarifas que rigen hasta ahora con el impuesto al patrimonio, pero pagaderas de manera escalonada. Acá otros detalles de este proyecto de ley. Seis puntos fundamentales trae la reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. El primero de ellos, el impuesto a la riqueza que reemplazará el patrimonio, donde se esperan 6.6 billones de pesos. Las tarifas irán entre 1.000 millones de pesos y 2.000 millones de pesos con 0,2%, 2.000 millones y 3.000 millones de pesos 0,35% y entre 3.000 millones de pesos a 5.000 millones de pesos una tarifa de 0,75%. El CRE tendrá una sobretasa adicional de 3 puntos de 9% al 12% y se extiende el 4 por 1.000. Los gravámenes no afectan la clase media. No afecta a la clase media colombiana, no afecta a la PyME, no la toca. A los sectores que viven en condición de pobreza los beneficia porque asegura más recursos para su bienestar. Otro de los puntos es la terminación del programa de devolución del IVA de 2 puntos para las tarjetas de crédito y la sanción de un 10% para los colombianos que poseen activos en el exterior. Habrá cárcel para quienes no reporten su patrimonio superior a los 8.000 millones de pesos. A los colombianos que tienen grandes capitales en el exterior y que no los han declarado, esta es la oportunidad de hacerlo, pagando la penalidad del 10%. Con la reforma tributaria se espera recaudar recursos por 12.2 billones de pesos, los cuales servirán para financiar los programas sociales incluidos en el presupuesto general de 2015. ¡Gracias!